El conflicto con la escuela politécnica de la Universidad de Moreno. A mi espalda está el predio donde la universidad pensaba construir la escuela, continuar la escuela que ya tiene dentro del predio actual de la universidad en los primeros años y acá seguir la construcción. Esto está cubierto con fenólico, se podía ver claramente que era el inicio de una obra. Hay carteles puestos por la universidad donde dice, aquí se construirá polo de formación, desarrollo e innovación tecnológica. Escuela secundaria politécnica de la Universidad Nacional de Moreno, ampliación. Instituto Tecnológico de la Universidad Nacional de Moreno. Además, tiene sobre la realización de la obra que está paralizada con un cartel puesto por la municipalidad. Este es el conflicto. Una tierra que fue cedida a la universidad, según tenemos entendido, hace varios años ya en la gestión del anterior intendente del anterior, es decir, de Mariano Hues, donde se empezó a construir lo que después fue la escuela que generó conflicto con la escuela 37, que está cedida también. Generó conflictos el año pasado. Ahora, el conflicto radica nuevamente en que la universidad no puede seguir los tres años que tendría la politécnica, los tres años superiores, es decir, cuarto, quinto y sexto, porque aduce no tener el espacio suficiente y ellos tener asignado este espacio que estamos viendo. Es por eso que ayer se trató en el Consejo Deliberante del Tema, para interiorizarse, se llamó a los padres que hoy hicieron una marcha hasta la municipalidad con la intención de hablar con la intendente Mariel Fernández, y fueron recibidos por los consejales, los cuales hablaron sobre el tema, se interiorizaron y seguramente se prevé, habrá una reunión entre la provincia, que es la responsable de la educación en la provincia de Buenos Aires, la universidad, que es la que está gestionando el predio, la municipalidad, que es la que clausura o pone unos carteles de obra paralizada hasta no solucionar esto, para poder saber quién es el titular real de esta tierra, ¿no? Eso, por eso el Eduard lo puede tener fácilmente, quién es el titular de esta tierra, y en base a eso construir. La universidad tenía planificado esto, y esto ha quedado parado, paralizado en este momento. En este momento, veremos si después de esta reunión, que se hará la semana que viene, los padres logran tener una respuesta para saber también la continuidad de sus hijos, dónde van a terminar el secundario completo, que es lo que ofrecía la universidad con esta escuela politécnica. Eso se verá de acuerdo también a que se solucione esto. Todo está en veremos hasta la semana que viene. Seguiremos con el tema para tratar de entender. Vamos a hablar con los padres que hoy fueron al consejo escolar para tratar de que los atiendan, y expresarles la situación, la inquietud que tienen, de que no saben cómo continuar la educación de sus hijos, y a raíz de eso, poder destrabar este conflicto, y poder construir acá la universidad, o no, o se verá qué es lo que sucede. Los que intervienen en esto son la universidad, la provincia de Buenos Aires, y la municipalidad, principalmente. Veremos cómo se desarrolla todo. ¿Cómo fue la reunión con los concejales? ¿Qué fue lo que les plantearon ustedes, y qué les dijeron? Fuimos escuchadas, son nuestros representantes en el municipio. Van a pedir que se hable por el ejecutivo, ¿no? Para que se vea bien cómo va a seguir la cuestión esta, de que estamos luchando hoy por nuestra escuela secundaria politécnica. Vamos a tener una mesa de diálogo. Hoy nos recibieron también en la municipalidad, una mesa de diálogo la próxima semana, con lo que significa provincia, nación, universidad, la convocatoria de las familias, de la escuela 37, y nosotros los de las PUM, para ver de quién es el terreno, porque hoy está en disputa si es de la municipalidad o si es de la UNM, porque peligra la continuidad de la escuela de nuestros hijos. Hoy nos están diciendo que la escuela de nuestros hijos es una secundaria básica, y nosotros inscribimos a nuestros hijos en el ciclo superior. Yo podía haber inscrito a mi hija en una escuela que tengo enfrente de mi casa, que es la media 13, y me gustó el proyecto de escuela, es una escuela pública, inclusiva y de calidad. Es excelente colegio, que todos los pibes y pibas de Moreno se merecen tener esta misma oportunidad. Así que espero que estén en el conflicto. Sí, y ustedes hablaron también con la universidad, ¿qué les plantean? Sí, hablamos con la universidad también, esta misma semana que fue cuando nos enteramos por un medio local, que había este conflicto de que porque no se consigue que lo que firmó un acuerdo provincia y nación de un terreno para hacer la escuela para la 37, no se cumplió este acuerdo, no se está cumpliendo este convenio, porque va a tener fin de esa prórroga, es a dos años más. Los dos primeros años es para el año de diciembre. Para este año de diciembre son dos años, y la provincia de Buenos Aires todavía nos encargó de encontrar un terreno para que la escuela se empiece a hacer, la escuela para la 37, y nosotros así poder tener sí nuestro edificio. Nosotros estamos con la escuela 37, para nada estamos en contra de esa familia, son familias de Moreno como todos nosotros. ¿Vos tenés hijos también en la escuela? Tengo una hija, sí, en segundo, sí, y estamos, bueno, en la lucha, en la lucha para esto, y también con la universidad, ellos se comprometieron a dar la continuidad, a que nuestros hijos terminen ahí, no que sea una escuela básica. Es decir... La semana pasada nos garantizaban la continuidad de nuestros hijos, y hoy nos enteramos esta semana por los medios, ni siquiera por la universidad, por los medios que cambiaban la modalidad de la escuela. Entonces estamos indignados, yo estoy verdaderamente y siento vergüenza y decepción. No es que cambie la modalidad, sino que tienen solo tres años, faltarían los otros tres. Exacto, exacto, así es. ¿La universidad no les garantiza la continuidad de esos otros tres años? No, no lo garantiza, porque no tienen espacio suficiente para los nuevos años. Pero es irrisorio, porque yo como mamá, ¿en qué cabeza entraría, en la mía, de meter a mi hija en una escuela, inscribir a una escuela que es básica? Yo quiero que mi hija haga el ciclo superior. No se entiende. Y ahora, con respecto al terreno que se habló, acá ustedes hablaron con los concejales, ellos pueden saber claramente quién es el que posee la tierra, dónde se construyó, dónde la universidad construyó. Están comprometidos todos a apoyarnos, apoyarnos y acompañarnos la semana próxima que se abra esta mesa de trabajo con Nación, provincia, la universidad, las familias de la Escuela 37, o sea, todos, para buscar la solución. Con respecto a la tierra, ¿qué les dijeron? ¿Quién es el dueño? La municipalidad y la universidad. Cada uno se hace dueño de esa tierra. Cada uno se cree dueño. Así que no sé, lo vamos a ver la semana que viene seguramente. ¿Hablaron con los inspectores de Educación Media, los responsables del sistema educativo? Sí, sí, estuvieron. Estuvieron ellos en la reunión. La parte de provincia estuvo. ¿Qué les dijeron? Y bueno, esto, que la mesa de diálogo se va a abrir la semana que viene, con todas las partes, para ver quién tiene la razón. Si es la UNEM, dueño de terreno, o si tiene razón Iduares y esto es de ellos, no se sabe. Nosotros no sabemos nada. Nosotros lo único que sabemos es lo que nos dice el municipio y es lo que nos dice Hugo Andrade. Nosotros queremos saber cuál es el tema realmente, que salga a la luz y que se sepa la verdad, porque nos estamos perjudicando a nuestros hijos, ni más ni menos. ¿Y ahora con quién hablaron acá? Y acá nos recibieron los concejales, el Frente de Todos. Los del Frente de Todos y... De la izquierda y del PRO. Y del PRO. Y del PRO. Es decir, los tres bloques más importantes. Es decir, que los concejales están al tanto de lo que está pasando, más el Poder Ejecutivo, más la universidad, más la provincia. Sí, sí. Sí, sí. Ahora dejamos fotocopias, así van a ser de toda la documentación que se quedó, de lo que es de la escuela, de nuestra escuela, toda la documentación que nosotros teníamos. ¿Y cuándo les dijeron que van a tener una respuesta? Y nosotros tenemos la mesa de diálogo la semana que viene. No tenemos fecha. No tenemos la fecha todavía. No, no tenemos fecha todavía. Vamos a esperar a que nos avisen. No tenemos fecha. No tenemos fecha.